En el año 2016, un grupo de docentes, graduadas y estudiantes organizó una muestra fotográfica bajo el título Andrea López, Carla Figueroa y Sofía Viale, la violencia en foco. La actividad consistió en la exposición de una selección fotográfica para visibilizar la problemática de los femicidios pampeanos. La muestra fue difundida en el hall de entrada de la universidad con tres gigantografías con los rostros de Carla Figueroa, Andrea López y Sofía Viale y una selección de fotos sobre estos tres feminicidios paradigmáticos. Las fotografías intentan reflejar el pensamiento, sentir y representación social de la sociedad pampeana en relación a los feminicidios. Son tomas de diferentes manifestaciones de lucha y resistencia de las comunidades de Santa Rosa y General Pico y recorren la historia de estos tres casos. En la muestra puede observarse cómo la sociedad fue avanzando en la toma de conciencia y sensibilización en esta problemática. Andrea López desapareció el 10 de febrero del 2004 en Santa Rosa, La Pampa, a los 24 años de edad. Tenía un hijo de 5 años con el boxeador profesional Víctor Purreta, quien la explotaba sexualmente mediante violencia y torturas. Su madre, Julia Ferreira, sostuvo firmemente que Purreta era responsable de la desaparición de su hija. En el año 2005, el Poder Judicial lo condenó a 5 años de prisión por proxenetismo. Durante 10 años, la familia de Andrea y la lucha de las organizaciones feministas mantuvieron el reclamo de su búsqueda y de justicia. También exigieron el avance en la legislación y promovieron la toma de conciencia colectiva respecto de la violencia de género, prostitución y trata de personas. Finalmente, el 8 de octubre de 2014, se llevó adelante el juicio, que concluyó con la condena a Purreta por el homicidio de Andrea López sin que apareciera su cuerpo, por pruebas incorporadas a la causa y el testimonio de su hijo adolescente como único testigo del hecho ocurrido durante su infancia. Le otorgaron la pena máxima de 18 años, que unificada con una condena anterior, fue llevada a 25 años. Aún Julia Ferreira y el hijo de Andrea esperan saber dónde está el cuerpo de Andrea. Gracias por ver el video. Carla Figueroa, de 19. Cuando tenía 9 años, vivía en General Pico y tenía un hijo de 3 años con Marcelo Tomaselli, de quien estaba separada. El 14 de abril de 2011, Carla presentó una denuncia por abuso sexual contra su pareja, agravada por uso de arma. Fue detenido y privado de su libertad. Los abogados defensores presentaron un pedido de avenimiento y convencieron a Carla para que se case con él. El pedido fue aceptado. Tomaselli quedó en libertad y una semana después, el 10 de diciembre, la asesinó en presencia de su hijo y de su suegra. Fue condenado por femicidio. Fue condenado por femicidio. La repercusión nacional de las circunstancias puso en discusión las figuras legales de femicidio y avenimiento. El Código Penal fue modificado en el año 2012. El avenimiento fue derogado y el femicidio fue incluido como figura legal. Sofía Viale tenía 12 años. Salía a vender los panificados que elaboraba su mamá. El 31 de agosto del 2012, Sofía no regresó a su hogar. Ante el nulo avance de la investigación policial y el controvertido accionar del Poder Judicial, su familia la buscó incansablemente por más de dos meses y enfrentó la estigmatización y la sospecha de haberla vendido a una red de trata. El caso adquirió un importante estado público y la única hipótesis oficial fue fuga del hogar. Luego de 67 días, el cuerpo de la niña apareció enterrado en un patio a 100 metros de la casa de su familia. El asesino resultó ser Juan José Hansen, un vecino con antecedentes policiales por abusos sexuales cometidos contra otras niñas, con condenas anteriores y amplio prontuario. El cuerpo de Sofía no fue encontrado durante su búsqueda, sino tras el allanamiento en la casa de Hansen, luego de que abusara de otra niña que logró escapar. Se condenó al femicida a cadena perpetua y, producto de la fuerte presión social y mediática, se llevó adelante un juicio político al procurador general de la provincia, pero fue absuelto con la connivencia del poder político. El juicio político solicitado al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia de La Pampa fue denegado por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados y se llevó a cabo el jury contra el juez de fiscales de General Pico, Carlos Salinas. El poder político, sin embargo, actuó una vez más en coherencia con su impronta patriarcal y todos fueron absueltos. La familia Viale sigue esperando justicia. La universidad pública no puede permanecer en silencio frente a problemáticas como la violencia de género, la trata de personas o la explotación que implica la prostitución y para ello es necesaria la reflexión y comprensión crítica de la realidad como un paso para generar transformaciones. En el marco de la muestra se realizaron tres gigantografías de las jóvenes pampeanas Andrea, Carla y Sofía que fueron donadas a la Universidad Nacional de La Pampa por resolución 118-2018 con la finalidad de que permanezcan en exposición permanente en el hall de entrada de la institución. Su presencia denotará el compromiso político del ámbito universitario para constituirse en un espacio de memoria que acompañe el trabajo permanente y comprometido que desarrolla el ámbito universitario junto con la sociedad para erradicar la violencia de género. La lucha perseverante emprendida por sus familiares y las organizaciones del medio para esclarecer y lograr justicia determinaron cambios tanto en la normativa legal como en las representaciones y construcciones sociales y culturales en relación a la violencia de género. Pretendemos con este aporte constituir otro espacio para mantener viva la memoria, propiciar y promover como institución formadora y creadora de conocimiento un compromiso constante con la realidad social, las personas más vulneradas y las problemáticas sociales vigentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!